X-C-E-W, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. El misterio de los astronautas. Un misterio extraño e indecisible. Seres de otro planeta invaden la Tierra y ya amenazan con destruirla totalmente. Un solo hombre se enfrenta al peligro para salvar a nuestro planeta. Este hombre es... ¡Calimán! El hombre increíble en una aventura verídica debida a la pluma de Víctor Vox. El misterio de los astronautas. Con la brillante interpretación de la linda estrella Carmelita González, Marco Sortín, Luis de Alba, Enrique del Castillo, Benito Romo, Omar Jasso, el interpretante a Calimán, el propio Calimán. El misterio de los astronautas. El misterio de los astronautas. Trataban de ser descubiertos por los guardias armados, que los buscaban con órdenes precisas de detenerlos, vivos o muertos. Pero los guardias revisaban una a una todas las gavetas, sospechando que los fugitivos estaban en aquel incómodo y extraño escondite. Halimán, desde el interior de la gaveta, escuchaba que los guardias cada vez estaban más y más cerca. Y hace que son pocas las probabilidades de que los fugitivos estén escondidos en estas gavetas como si fueran canáveres. Pero cuando se trata de escapar se piensan las cosas más absurdas. La gaveta resultaba estrecha para guardar el atlético cuerpo de Halimán. Sus recias y anchas espaldas quedaban contenidas por los laterales mecánicos. Sin embargo, Halimán, el hombre increíble, moviéndose ágilmente, lograba desabotonar su blanca cazada de piedra y dejar al descubierto su amplio y recio toras. Ya está, ya está. Se pone que un cadáver es donde llega la muerte y lo trae ropa. Ahora, lo descubriré con esos chágrados y llevaré el glótico de la pared para estar muerto y para lograrlo. Echaré mano de mis conocimientos chocas. Halimán aspiró profundamente para lograr una concentración mental perfecta. Un ejercicio común entre los chocas y a base de control mental logró aminorar la presión sanguínea hasta apagar los latidos de su corazón y paralizar durante breves instantes su respiración. Lograr el actus mortis, acto de muerte tan común entre los chocis, pero de gran peligro. Halimán volvió a aspirar profundo y su rostro palideció intensamente, como si toda huella de vida se borrara en su cara. Su corazón apenas latía y otro día escucharse fácilmente y la respiración era cada vez más débil, imperceptible. Después, Halimán empezó a hacer extrañas reciclaciones. Su rostro se descontrolía en sus acciones originales. A base de sus reciclaciones cambiaba la pisonomía de Dios y guardó en los dedos de tu nación. Aquel era un espectáculo increíble. Halimán, haciendo extrañas muecas, lograba ir cambiando poco a poco la pisonomía de su rostro hasta convertirse en un hombre diferente a Halimán. Una verdadera demostración de transformismo facial. Luego, Halimán quedó inmóvil. No respiraba. Su corazón no podía escucharse la piel. Y su rostro era otro. Realmente algo. Cadavérico. Halimán realizaba el actus mortis. Acto de muerte. Pero sólo podió estar en trance unos instantes. A riesgo de morir efectivamente. Y en ese mismo momento, el guardia abrió la cabeza. Veamos este otro cadáver. El guardia hizo a un lado la sábana que cubría el cuerpo y... observó el rostro de Halimán. Que ya no era Halimán. Era un rostro intensamente faldo. Rígido. Sus rastros fisonómicos disparan mucho de ser. Un remedio de aquella asombrosa belleza varonil de Halimán. Era un rostro espantoso. Con una mueca patética como la de un cadáver. Lo respiraba. Su corazón, casi inmunatilado. El cerebro de Halimán trabajaba febrilmente. Intensamente. Exhaustivamente. Para sostener aquel trance de muerte simulada. Halimán podía escuchar las voces de los guardias. Pero nada en él. Absolutamente nada demostraba síntoma de herida. Un cadáver más. El rostro este es espantoso. Nació un cadáver que le cae una visión del infierno. El guardia, impresionado por el rostro descompuesto e irreconocible de Halimán. Halimán optó por cubrirlo nuevamente con la sábana y cerró la gaveta. Halimán, desde su mente, manteniendo aquel trance de muerte simulada, podía escuchar que decían. Los pasos resonaban extrañamente en la morgue y llegaban con ecos hasta el cerebro de Halimán. En su interior, Halimán se daba cuenta de que el peligro había pasado y era hora de terminar con aquel actus mortis, acto de muerte simulada. Su perfecta e increíble concentración mental tenía que controlar todo su cuerpo, hasta el más insignificante de sus músculos. Había que concluir el trance y regresar a la vida. La mente de Halimán trabajaba febrilmente, incansablemente. La respiración, poco a poco, fue haciéndose perceptible. Su corazón empezó a latir normalmente. Halimán tenía que controlar las reacciones de su cuerpo. El menor descuido ocasionaría una muerte inmediata. Tenía primero que descongestionar sus pulmones por el exceso de oxígeno concentrado durante el trance de muerte. Halimán aspiró profundamente. Su recho y amplio tórax se expandió a toda su capacidad. Su cuerpo encero se estremeció y su rostro deforme y calabérico fue cobrando vida. Una segunda inhalación fue borrando aquel rostro irreconocible. Y poco a poco, sus asombrosas facciones de belleza varonil fueron apareciendo. Halimán volvía a ser Halimán. Halimán terminaba con el trance de muerte simulada y volvía a dar síntoma de vida. Halimán, una asombrosa y perfecta demostración del ejercicio yogi, lograda por Halimán. Halimán, el hombre increíble. Benditos guardios que no creen sostener el trance de muerte simulada, aunque depuraron el segundo sinal. Halimán no habría podido regresar ya a la vida. Y hubiera quedado loco. Si no muero, muchos niños paralizaron el aire, como víctima de los ataques atléticos. Halimán respiraba normal, pero el trance lo había agotado. Estaba demasiado débil para abrir por sí mismo la cabeza donde estaba aprisionado. Dios, no puedo abrir la cabeza. Y cada vez el aire está más enrajecido. Siempre el carne. La demostración de acto de muerte simulada... había dejado agotado a Halimán. Pocos grandes maestros yogas podían hacer ese peligroso ejercicio... de apagar la respiración y detener momentáneamente la presión sanguínea. Y Halimán estaba agotado. Tanso que no podía abrir por sí mismo aquella gaveta metálica donde se encontraba. No lo puedo. El aire enrajecido en mi boca. No puedo abrir la cabeza. ¿Qué? Sí. Sí. Sin morir de asfixión. Desesperadamente Halimán trataba de abrir la gaveta. Pensionaba sus manos en la parte superior de aquella caja metálica. Las fuerzas lo abandonaban. Oye, puedo morir sin eso si no recibo ciclo y mis grumones. ¿Pero cómo ha salido el aire? ¿Qué? Oye. Solín. Sí. Sí, el muchacho puede ayudarlo. ¿Pero cómo avisarle el peligro en que estoy? Halimán sentía que la falta de oxígeno puro le impedía el menor esfuerzo. Necesitaba la ayuda de Solín. Pero el muchacho se encontraba dentro de otra gaveta metálica. También Solín. El pequeño Solín se había dado cuenta de que los guardias se habían ido. Pero no se atrevía a salir hasta que Halimán se lo ordenara. ¿Qué? Los guardias se han marchado. Le dieron un pequeño de estas horribles gavetas de cadáveres. Pero Halimán le dijo que permaneciera aquí a esa nueva orden. El pequeño Solín no se imaginaba siquiera que su amigo Halimán estaba a punto de morir de asfixia. El hombre increíble. Era un último desesperado intento de sobrevivir. Concentró su mente para mandarle un mensaje telepático a su pequeño amigo. Solín. Solín. Ne escuchas. Ne escuchas. Comunicarse con Solín por medio de la mente. De un mensaje telepático. Y aquella nueva demostración de concentración mental daba resultados. El pequeño Solín de pronto sentía, percibía la voz de Halimán dentro de su cerebro. Solín. Solín. ¿Me escuchas? Me parece que Halimán me llama. Pero su voz la escucho dentro de mi cabeza. Como un mensaje telepático. Solín. Solín. ¿Me escuchas? Sí. Eso es. Halimán se comunica mentalmente conmigo. Te escucho, señor. ¿Dónde estás? Te escucho. El pequeño Solín cerraba los ojos y trataba de concentrar su mente para captar mejor el mensaje telepático de Halimán. Como si la voz de Halimán resonara dentro de su cerebro. Se escuchaba. Halim. Necesito tu ayuda. Abandona tu escondite. Abandona tu escondite. Sí, señor. Saliré ahora mismo de la gaveta. El pequeño Solín presionó con sus manos en la parte superior de la gaveta y se impulsó hacia afuera. La caja metálica se abrió lentamente. El muchacho se incorporó abandonando de un ágil santo que original escondite. Miró a todos lados, esperando encontrar a Halimán, pero el gran salón de la morgue estaba vacío. ¿Calimán? ¿Señor? ¿Dónde estás? ¡Calimán! Aquí. Aquí. La voz proviene de... Calimán debe estar aún dentro de una gaveta. Solín, abandona hacia la hilera de gavetas empotradas en los muros y acercando el oído a cada una decía... Señor, ¿estás ahí? Señor. Solín. Solín. El muchacho presentía que Calimán estaba en peligro. Y ansiosamente se acercaba a todas las gavetas para descubrir en cuál estaba su amigo. Solín. Solín. ¡Ay! ¡Sigue esta gaveta! ¡Sigue ahí! Rápidamente el pequeño Solín aprió la jaladera de la gaveta y tiró hacia afuera. La caja mortuaria se abrió lentamente. El pequeño Solín descubrió el cuerpo de Calimán. ¿Qué es Calimán? Señor, ¿qué es? Salín. Ayúdame. Agotado y desfallecido, Calimán logró incorporarse y trabajosamente salió de la caja mortuaria. Pero sus piernas no pudieron sostenerlo y... Se derrumbó mientras aspiraba desesperadamente para que el oxígeno entrara en sus pulmones. El pequeño Solín lo miraba lleno de asombro. Calimán. Iba reponiéndose poco a poco. La sangre agolpada en su cerebro empezaba a fluir lentamente por todo su cuerpo. Y la presión sanguínea se iba haciendo normal. ¿Señor? 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 Oh, mi pequeño amigo. ¿Sabes qué? ¿Me salvaste la vida? ¿Yo, señor? Pero... Mis fuerzas se habían agotado. No podía salir por mí mismo de la gaveta. Por fortuna escuchaste. Percibiste el mensaje telepático. Sí, señor. En mi mente parecía que escuchaba tu voz. Comprendí que estabas en apuros y... Y tantas alimites. Poco faltó para ti. Mi cuerpo ocupará definitivamente una gaveta dentro del almuerzo. ¿Los guardias se fueron, señor? Sí, sí. Debemos salir de aquí. Aún necesito más oxígeno. Hay de turro. Sí, en el pique de mis pulmones. Vamos, salir, vamos. Señor, los momentos que hemos estado aquí dentro de la morgue... ...me han parecido los más largos de mi vida. Y sin embargo... ...sigue siendo un sitio tranquilo y apacible. Pero no debemos estar más tiempo entre los muertos. Logramos salvarnos y... ...vayamos hacia la libertad. Calimán y Solín, refugiados entre las sombras de la noche, lograron salir hasta uno de los patios que rodeaban la sección del centro médico de la base de Riverson. A lo lejos, podían verse a los guardias patrullando las alambradas que circundaban las instalaciones. Y los receptores, como gigantescos ojos luminosos, recorrían hacia todos los puntos rasgando las sombras de la noche. ¿Crees que aún los guardias estén cerca? No se ve ninguno cerca, Calimán. Es el tiempo de procurarnos en descanso. ¿Aquí, señor? ¿Rodeados de guardias? Las sombras de la noche nos han arrecido. Además, puede montarnos un reposo para salir a partir de aquí en su lugar. ¿Ya te sientes mejor, señor? Bastante. Gracias. El oxígeno entra en mi cuerpo como tánico de vida. No sabes que el maravilla de Seinfeld se convida cuando se estuvo tan cerca de la muerte. Calimán llenaba sus pulmones con el aire fresco de la noche. Contorsionaba todos los músculos de su atlético cuerpo. Y parecía como si el vigor asombroso de Calimán se renovara. Después, miró con cariño paternal al pequeño Solín, que permaneció interrogante a su lado, y dijo... Gracias, mi pequeño amigo. Te estuviste mirado cuando más te necesitabas. Señor, pero aún no me has dicho si los guardias te descubrieron dentro de la gaveta. Es largo de contar. No es favoroso sin tan describir. Solo puedo decirte que por breves segundos estuve en el unbral de la muerte. Pero era una experiencia demasiado peligrosa en el mundo. En los silenciosos pasillos que comunicaban de las oficinas de investigaciones hacia el centro médico, se dejó escuchar el sonido seco y rítmico de una pata de palo, que parecía que en mil ecos rompía el silencio de aquel lugar. El comandante O'Connor se acercaba hacia el pelotón de guardias que aún buscaban el rastro de los fugitivos. Veniente. A la orden, señora. ¿Tiene alguna pista de los fugitivos? Ninguna, señor. Hemos revisado la sección norte de la base y... Olvídese. Yo sé dónde están escondidos. En la morgue. ¿En la morgue? Permítame informarle, comandante, que ya hemos estado ahí y revisamos cuidadosamente el lugar sin encontrar rastros de los fugitivos. Están ahí. Y si no los encontró es porque son demasiado hábiles. Vamos, fíjate. Sí, señor. Y estén preparados a disparar en cuanto los descubramos. O'Connor recorrió los amplios pasillos que conducían hacia la morgue. Iba seguido del grupo de guardias que minutos antes estuvieran a punto de descubrir a Calimán y al muchacho. Al llegar a la morgue, O'Connor señaló las dos gavetas abiertas. Van de escapar. Señor, ¿supone usted que los fugitivos estaban escondidos dentro de estas gavetas destinadas a los cadáveres? Esa es la verdad, periente. Los fugitivos estuvieron aquí. Señor, pero yo mismo revisé casi todas las gavetas y puedo asegurarle que no estaban ahí. ¿Cómo iban a esconderse entre los cadáveres? Ese hombre es más astuto de lo que supone, periente. Le aseguro que no deben estar muy lejos. Vamos. Escucha. La sierra de alarma. Probablemente han descubierto a los fugitivos. Cuígame, periente. Afuera, en los grandes espacios que circundaban el edificio, los receptores habían descubierto a Calimán y al pequeño. No, 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 no. Sí, señor. ¿Tiene una sal de su pie? Sí, sí. Nos enfocan con los receptores. No te muevas a salir. No te muevas. Pero si no... Al de enorme movimiento los guardias dispararán a los hombres. Permanece tiempo. Así se dará el cuento de que no aceptemos resistencia. Ahí está el fugitivo. ¡Ya viva! ¡A esto! ¡En el golpe! ¡Calimán! ¡Es el comandante Ocrono! ¡Fuego! ¡Tiene la batalla! ¡Aquí está contra nosotros a pesar de que estamos con las manos delante! ¡Hombre, nos quiere asistir! ¡Corre, Salimán! ¡Corre! ¡Vamos! ¡En el tronel! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cuidado, Salimán! ¡Cuidado! Calimán y Colimán cayeron grotescamente, como fulminados por las balas que silbaban a su alrededor, heridos o tal vez muertos. Boris McLaren había escuchado los disparos. Presurosa y llena de ansiedad, avanzaba por los largos pasillos, teniendo que O'Connor hubiera cumplido el deseo de matar a Calimán. Me dispararon contra ellos. Hicimos señalarla y luego los disparos. Y ahora nada. Debo saber que ha sido herido. Boris McLaren, nerviosa y angustiada, avanzaba teniendo descubrir a Calimán herido o tal vez muerto. De pronto, a sus espaldas, una sombra se deslizó ágil y cayó sobre ella. ¡Quieta! ¡No se muevan! No intenté dar un parco más en el Boris McLaren. ¡Quietame una vez! ¡Bien ataca, Boris McLaren! ¿Acaso un ser del otro mundo? ¿Y Calimán y Solín han muerto acribillados por las balas? ¡El museo de los astronautas no es bien! ¡C � Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.